Muy buenas a todos, estamos con un poco de dobles y es que esta vez vamos a ver la escalada que hicimos en el directo de la semana pasada Va a pasar el fin de semana entre medias, en el cual sabéis que bueno, pues he estado fuera y no he podido ni editar ni grabar nada Pero bueno, ya estamos de vuelta, es lunes, ya estoy grabando vídeos, ya habéis podido ver la beta del Blackboard Que fue, del Black for Blood, que no me acuerdo bien el nombre que fue, este fin de semana, estaba hasta el lunes si no mal lo recuerdo Y bueno, el domingo tuve la oportunidad por la noche, pues de probarla un poquito y grabárosla Dicho todo esto, lo que vamos a ver hoy es la escalada helada, la escalada gélida, la escalada que te deja Top Frozen La escalada del diente de sable, esta de aquí, y el caso es que os la voy a sacar del directo que hicimos el otro día, vale Vais a ver una serie de cortes, vais a ver como hacemos directamente la build, como la fabrico desde cero Y a su vez, pues bueno, vais a ver toda la escalada que hicimos, que esta vez no la hice en solitario, sino que la hice acompañada De Jero y de Leo, así que bueno, pues sin más os dejo con ella y espero que os guste Adiós, chao, chao 3, 2, 1, pues hala, venga, para allá El casco normalmente, para las escaladas normales, suelo utilizarlo mucho Pero es verdad que en estas casi he preferido utilizar un poquito más para el daño y acoplarlo mejor A utilizarlo, aunque las escaladas la verdad es que viene bastante bien Sobre todo en la de fuego Vale, espera, me centro un poquito Y normalmente hay que estar concentrado Decidme ahora como escucháis el juego Si lo escucháis, yo me lo voy a subir un poquito Ahí, perfecto Estar hablando Fijándose en vosotros Tener que En lo que me decís Y tener que controlar el frío Pero bueno, tampoco veo que os pueda muy rápido O sea que sin problema A ver por donde sale el crash A ver, al fondo Va, yo no me he cambiado Bueno, me he puesto el pilón Vamos a tope Al Úscar le voy a hacer cosquillas con el pilón Venga, vamos Y los otros cascos A ver si me pongo a utilizarlos Porque entre que Tengo poco tiempo Me gusta Indagar en otros juegos Y demás La verdad es que luego al dobles Es el juego que más tiempo le dedico Pero Pero al final se enreda la cosa, eh Hay muchas cosas que conseguir Y jugando unas pocas horas al día A lo mejor una hora o dos Tampoco le puedo dedicar mucho más, la verdad Ahí vamos consiguiendo cosillas Poco a poco Ahí, buenísimo Ahí, ahí Darle duro Darle duro Ahí Me siento un buen carrito Me siento un buen carrito Vamos, vamos, vamos Por ejemplo Otra cosa En el tema de reforjar las armas Voy atrasadísimo Vamos con esto Vamos Por nada Pero Está pillando duro, eh Vamos, vamos, vamos No te vayas Epic fail F por ese hielo Vamos, vamos, vamos Porque a mí la versatilidad que me dan las hojas encadenadas De verdad Luego pillas, yo que sé En hacha y demás Que son golpes más contundentes Hacen muchísimo más daño Y la verdad es que Está bastante bien Pero el esto de Estar volando para arriba, para abajo Moverme, saltar Y activar Dale No sé Es lo que más me llama A ver Uf, casi Algunas tengo que darle Esta es la buena Esta es la buena Vale, dame un cuartito ya Venga, está De gratis Buenísima Al centro del corazón Se la me clave hasta el fondo Eh, espera tía Que aquí no hay que enredar mucho Pues el tema de De la congelación Creo que lo han bajado bastante Creo que lo han bajado bastante Porque hemos estado Un buen rato Aunque se hayan auguras y demás No sé si pillar metas de equipo Bueno, vamos a hacerle daño Vamos a ir a hacerle full daño Y luego ya veremos a ver Voy leyendo aquí Sí, a ver Lo mínimo es subirlo hasta el nivel 10 Pero que ya te digo Que es que al final Entre unas cosas y otras No Mira Van a meter a la red de aquí Y ya le roll Y mira, aquí los estamos estrenando A ver, cuidado Vamos a darle todos a uno Primero Oh, que mal Ah, vale El coletazo del otro Digo A ver, un momento Porque estoy en modo Pillo porque sí Vale Ya le tumbas tú Perfectísimo ahí Vamos a acumular aquí cargas Eh, ahí, ahí ¡Que lo cubro! Poquísima Yo iba a rematar la pelota Como si no hubiese un mañana, eh En mi idea estaba rematando de cabeza A ver, que digo ir Todos a uno Y me voy a los dos, ¿sabes? Vale, a ver Venga, ahí Ok Bien, si vao Hay que estar atento siempre a segundo Vegemon Vale, a ver Calma, calma Venga, ahora no te da tiempo Quieto, quieto Relaja, relaja Relaja, ir Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Si todo fluye Ahí, ahí Toma el pilón Para que te entretenga Vale, ok, ok Venga, vamos Vamos a Eh, vale Estoy sin bolitas Tigo, ¿por qué no voy? Estoy sin bolitas Vale, otro está ahí Tranquilo Venga, vamos a Coger bolitas Ahí Venga, vamos Ahora sí Toma Esto Para que vuelva Cuidado con el coletazo del resaki Tigo Con las bolitas O sea, se ha llevado Todo el nase ¡Uh! Menuda barrera Venga, ahí guarda Vamos Vale Uno suave Y un toquecillo suavecito No me estoy fijando No me estoy fijando en las cargas Que le estoy poniendo a los begemonos Venga Ya me han hecho el carrito El primero Vamos por el carrito El segundo Doble o no doble No doble Vale Oh Estamos con las hojas encadenadas fallando Eh Un mítico de Aule Las hojas encadenadas fallando Vamos Voy Quítate por ahí Voy Vale Vas tú que tienes más esta Me parece Me parece lojísimo Pero lógico Al cuadrado Venga, vamos Vamos, vamos Que lo tenemos Ahora Según han dicho Han corregido Que se puede hacer en la cola Daño hiriente Vale Estoy acostumbrado ya A lo que hace El doble ataque Y me espero siempre El segundo Siempre Porque luego me los como todos Venga Con la cúpula Fuera todo Vamos Venga Buena ahí ¿Estáis todos fuera? Ahora sí Vamos a darle 6 cargas 7 Venga Una de 7 Suavecito Venga Que le hemos quitado en un momento La mitad Y tan mal Vamos 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 De quedarme sin estamina Tan rápido Ni estoy acostumbrado todavía Vamos a darle otro Luz Ay Vamos Cruce ahí Cruce ahí Casi lo he Por debajo Hoy va He hecho un saltito ahí Un poco Un poco Me Vale Tierra Círculo Baja Pues Una Le damos Dos Le damos dos Les ha dolido Venga Una de gratis Ahí lo tenemos El culetazo Recordad que si escribes el primero El segundo ya nos va a dar ¿Me llevaré el rayo o no? ¿Me la juego o no? Buenísima Ahí Ahí es Para allá Toma Va cuando baje Toma Por Por esperar Dale 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 Ahí lo damos Ahí lo tenemos Lo tenemos ya chavales Lo tenemos ya La cabeza Que le duele La cabeza Que le duele Para darle la foca Ninguna vez que tenga Buenísima Listo Ahora vamos a cargar Un par de bolitas Ay No he mirado ni las misiones Que tengo Vamos todos locos Por ahí Bueno como lo estáis viendo Va la cosa bien ¿No? Va a fluirilla Con esta gente Buen carrito Buen carrito Vale Mira Escudo A tope Sin problema Así si tenéis Algo de De daño con escudo Vais a tope ya Con todo eso Vamos Vamos Que nos vamos Si hombre Si yo creo que si Aquí Jero y Leo Van a tope Esto nos lo pasamos Seguro Si yo Con cual escalada Habéis sufrido mas Yo creo que Con la que mas he sufrido Ha sido con el agarus Por el hecho De todo lo que se curaba Vamos a esperar Estar todos Ahí ya llega Leo Yo creo que La del agarus En serio Fue como decir Pero por dios Muérete ya Y deja de curarte Yo creo que el agarus Con un buen ata Mira ya el error Han dicho Os lo vamos a meter En escaladas heroicas Pues toma Vamos a meter Un ratio de salida Burry Muy preciente Y esto para ti Cuidado que me la llevo Tío Aquí lo que hay que tener Cuidado es con la ponzoña Porque luego ya El resto Encima estamos dentro De un este Contra el frío Perfecto Aguanta Aguanta que nos la llevamos puesta Purísima Ahí lo tenemos Mira Uh Te lo pido Vamos a darle duro A ver Que me quedo sin estamina Ay Te revives Cuidado Vale Voy 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 Aguanta 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 Venga Para arriba Y eso Para atrás Ahí Vamos a pillar un poquito Estabina Cogí estabina Venga Ahí lo tenemos Vamos Hola Pero si Estaba haciendo el lag Pero bueno Sin problemas Leif La podemos jugar Varias veces No hay problema Espera Levantas tú Ahí Creo que le he dado No Sorpresa Toma Pilla Pilla orbes De ahí Pilla el de vida Espérate Que nos entreguemos con la vida A ver Espera Toma La cabeza Me ha dejado todo frozen A ver No estoy acumulando Ninguna de 10 Una pasajerada Vamos a acumular Un poquito de 10 Aquí Una potente Ahí Vamos Vamos No Mejor de 3 Vamos Tenéis 6 Eso es Lanzamiento De 3 Vamos a por el error De toda la vida Ojo Me la llevo Casi No Ahora sí me la llevo Venga Vale Vamos a darle una Ahí Suavecita Cuidado Cuidado con lo que tienes No A ver Calma Espera que se vaya Así Perfecto Para que pelas Vamos Vamos A ver ¿Dónde sales? ¿Dónde está? Este es como de jondite A ver Le tenéis Cuidado Uf Mira Iba a liberarse del hielo Y se la ha llevado Ha sido un 2x1 Así de gratis ¿Por qué no? Tú te pones Y ya está Es darle Punto Suerte Venga Vamos a darle una Que tenemos el pulso Y a tope Mira 5.000 Ni tan mal A ver Crack Venga Este Va a tu nido Esto ya huele Vamos Esto Venga Voy a romperle Esto Ya que tengo El orbe de fuego Ahí lo vamos Me he ido A perseguir Una sombra ¿Por qué? Porque Estoy aquí de guay Vamos a hacer Focus Si tenemos Ya está Ya se me ha quitado Teníamos el orbe De protección Así que había que aprovechar Ahí Uf Aquí Calentitos Pues escuchar Le he visto por ahí Sinceramente El tema del frío Nada eh Lo han rebajado muchísimo Yo creo El tema del frío Eso Estamos creando Se están creando Muchísimos orbes Hay que tamear bien La onda expansiva Del Del torgador Eso es Cuestión de práctica Es cuestión de práctica Práctica y práctica Le puedo aumentar Otro 2% O más Vamos a poner Forma rabia El tema que le he puesto A lo mejor lo otro Pero bueno Da igual Y a full Ahí daño con el hacha Bueno Aquí vamos Al último No Vamos al cuarto Al último dobles Vamos volados eh Todo hay que decirlo Yo aquí Jero y Leo Están haciendo un trabajo impecable Nada que decir ¿Por qué? Se ha atascado ¿What? Se me ha atascado No me preguntes por qué Cosas de dobles Venga Vamos Si da gusto eh También hay que decirlo Trabajo impecable Vamos El tirón Ni paréis Que ya llego Tarde pero llego Bueno 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 Vamos a poner esto aquí Ahí 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 Está Digo Quiero atizarle Al otro Y ahora Le doy a los dos No porque He orientado mal el ataque Y aquí si no A ver Cuidado Que tenemos Explosiones por lo que quieras Cuidado La bola Vale Quieto Bandido Que te oigo Pues te oigo Y me lo como Las dos cosas Vale A ver Como vemos un pilón aquí Pillamos esto Escribamos las bolas Que las he escuchado venir Más que verlas Porque verlas no las he visto Ahí Ahí he esquivado Buena spuneada Quiero salir de aquí Ahí A ver Cuidado No se encierre Vale Cuidado No se encierre Y me encierra a mi Toma hombre Vuelve Vuelva por otra A ver Aguanta un segundo Te voy a romper el pilón de aquí Vale ¿Estás ya arriba? Sí Vale Ok 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 Aquí no tengo pilón de vida No me saldrá Orbe de vida Entre tanto Hierro Bolas El otro corriendo Tener que pensar Intentar leer Esto es una locura Nada Cuestión de práctica A ver Ya está El otro Con los rellitos A ver Oh ¿Lo he spuneado? Aguanta aquí Que está la cosa Un poco tormentosa Vale Ya Gracias No Pola 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 Pero bueno Esto que es El no lo vas a revivir Porque no me da la gana O que En vuestras narices En vuestras narices Vamos Se complica No Ahora explosiones Pero bueno Aguanta Que te revivimos Operación Ojo Espérate Cuidado el hielo Vamos a dar caña Que se nos va esto A ver A ver Dar caña Vamos a romper partes Vamos a dar un poquito Ahí 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 Que nos baje Que nos baje Muy bien Perfecto Uno doble Ahí tenemos Rompiendo hocicos Vale Vamos Buenísima Pongo esto para los dos Pillamos esto A ver Aquí Aquí Pega los dos Eso es Venga Uno fuera En un momento ¿Cómo hemos remontado esto? Se nos está complicando la cosa Vale Y nos mandan lo bien Que te vayas No 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 Buenísima Venga Ahí Vamos 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 Ahora la cabeza Dar en la cabeza Ahí si podéis Milón Para destrozarle donde sea Buenísima Tenemos la marca en la pata de atrás Si podéis le dais Si no Donde venga Aquí en cuanto caiga el rayo Le batizamos Ahí estamos Digo no lo he tuneado Pero si, si, si Va bien la cosa A ver que me ponéis por aquí El decreto fundido A ver El decreto fundido Si A ver Cualquier arma no es mala Luego si sabes utilizarla Y con que sabes acompañarla Aquí cualquier pica Va bastante bien Porque ya de por si Te puedes generar Bastante daño Y diente Luego la cuestión es Luego ya es como la acompañes Es como La bui No es solo que arma lleva Sino Con que la acompañas Y Uff Se utiliza Tu avatar provoca Venga Ahí A darle duro a la avatar Lo tenemos Vale Es como acompañas todo Es decir Tu puedes tener un arma Por ejemplo Como llevo yo ahora De fuego Que vas a hacer mucho más daño Pero no por eso Tiene que ser la mejor arma Puedes coger un arma De otro elemento Que te combine mejor Con la build Que estás haciendo Para Porque tu quieres A mejor astucia Y pulso Pues Con la del erode O la del reza kiri Te dan la opción De enganzar una Que te da astucia Por ejemplo Y te viene mucho mejor Todo depende Esperamos Cualquier arma es válida Si luego sabes utilizarla Y la combinas bien A lío Vamos para abajo Pues dependiendo A ver Si Cuanto sois Para jugar O no A ver Si podemos empezar A hacer El reto De los 100k De daño Con Con lo otro Porque no se ha seguido Todo escalada Y luego volver a una escalada O sea Que eso va dependiendo Lo que no quiero Es que sea monótono Todo el rato lo mismo Que a mi me gusta Ir alternando ¿Dónde está el tibet? ¿Levantas tu? Vale Mira que viene Vale Yo me he quedado Como Como El buen amigo Que acompaña No Le dan el aire Acordaos que si podéis Golpearle Desde dentro de la cúpula Mucho mejor A ver Esto de subirse al Vegemude Sin Sin salto Por cierto No me estoy fijando Y los ataques Que tienen A ver Esto Uff Que la Nada De gratis Mira Me ha dejado Frozen Ahí estamos Ahí estamos Vale Ahora si Ahí tenéis un orbe Moradito Pillarlo Ahí Ahí Vale Vale Vamos a empezar a abusar No Y se me va Hombre Cuidado Cuidado con los piloncillos Caen Vale Vale Se sube Pilones Al aire Me quedará un bobado Diciendo Mira Mira por mi Puede revivirle O voy Si les unido Ganamos tiempo No Me va a dejar Que me empano Que me empano Con la vida A ver Si yo pongo esto Aquí ¿Qué he hecho? Un lujo Como ha quitado ¿Dónde estás? Ven Vamos Vamos No te escapes Dale Yo estaba preocupado Por el tema De la congelación Pero es que realmente Si vas jugando bien Vas rompiendo partes Vas haciendo daño Vas haciendo tus críticos ¿Sabes? Cada uno con la amp Que coja Va Teniendo su función Realmente No hay problema O sea El tema del este No hay problema Lo que no ha tirado Todavía es el pilón Bueno Me quiero cuando esté Mira Iba a decir No ha tirado el pilón gordo Pues Me ha tocado esquivarle ahí In extreme Toma carajo En la pata Vas Vale Buen trabajo ¿Eh? El de estos dos chavales Reviviéndose uno al otro He visto orbe moradillo Si podéis pillarlo Mira Soy un copito de nieve Que salta Me voy a descongelar ya Pero bueno A ver Ahí A ver Se pone muy tenso Vamos a darle Pero bueno No reviváis Si podéis Si podéis imitarlo Hombre Si me soy primero Como mucho el segundo Pero dejaros uno Pues se nos complica Por algún motivo Raro ¿Sabes de la vida? Voy a pillar una de stamina Un momento Un momento Que estoy llegando Y tengo el arma puesta Que corro menos Vale Ahora sí Por fin no me congelo Gracias Un detalle Por vuestra parte Te tocará Que ya te voy pillando Los ataques Le habían modificado Para que estuviese Mucho más tiempo En el suelo A ver Voy Leo Venga Esta me toca Voy 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 Dale Dale caña Dale caña Llero Dale caña Doble resucención Ay En tus partes íntimas Vamos Venga Esta Aquí Pero hago más Que está dando Minisaltos Porque sí Porque la vida es dura A ver Crack Me gustan los ataques Que tiene Ahora Vamos Me gusta bastante más Porque es bastante más activo Hace ataques En área A corta distancia Cuando está en el suelo ¡Uno! Mira Saltamos Un poquito por donde salta Justo Venga Ahí os dejo Orbes en el suelo No Salta No Me he despistado Me he despistado No lo sé Leandro No lo sé Antes he comentado Que casi Voy a esperar a verlas A la gente ¿Va por el pilón gordo? ¿Va por el pilón gordo? Voy a esperar que así A la gente Que se las coja Les voy viendo Les voy echando un ojo Y luego ya A la que me Yo también tengo un pilón Pero ya te lo he tirado Voy Vale Ahí Pues Nos tuneas Perfecto Y ahora ahí Para darle caña Buenísima Pues os tuneo Fuera A ver Cuidado A ver Cuidado que viene Vamos Cinco Seis Siete Uy Casi te doy Venga Vamos con un poquito más Ya que si lo tenemos Lo está haciendo easy Easy peasy Comparado con el agro Lo que sufrí A ver ¿Dónde estás? Toma De lejos con amor En la espinilla le he dado Quieto Vale Pero pillas Y a lo que Vamos Voy Leo Quieto 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 Buenísima 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 Yero Veía como me he reventado Porque yo no iba para de revivir Vamos Por ejemplo Yo que llevo adrenalina Intento gastar Cuando estoy más concentrado Intento gastar Toda la estamina En los ataques Y luego ya hacer Lo de los saltos Para que sea mucho más potente Va buscando para reanimar Me la he llevado Baja la cabeza Toma Uno de nueve mil No está tan bien Vale Voy para allá Eh Mira si quieres un saltito ¿Por qué? Míralo 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 Me remató Venga para arriba Me levanto Sin problema Y me remata Lo último ya Pero que necesidad había de eso Nah Álvaro Los buenos son ellos Aquí lo tienes A Jero y a Leo Son los que se han currado esto Venga rayitos al cielo A celebrarlo con tormenta Ellos son los que se han currado Esta escalada Literal Yo me he dedicado A medio comentarla Y poco más Y a recibir un bateo En el último momento Porque si no No se quedaba a gusto Aquí el colega Vale Bastante bien Mira una es Al principio Le hemos dado Y a tope 2752 Antes lo ponía Este tiempo ¿Verdad? ¿Me lo podéis confirmar? ¿Os habéis fijado Que antes no ponía Tiempo a las escaladas? Bueno 2752 Pues no está mal Yo es la primera escalada Que hago así Con más gente Normalmente la suelo hacer solo Así que bueno Aquí tenemos Las recompensas Los méritos Tal Y el puntito Si Las armas mejor A nivel 20 Para hacer la escalada Mejor con un arma A nivel 20 Porque si no Se complica la cosa Vale Vamos a ver Tema de volumen ¿Cómo lo veis? Lo vamos a subir un poquito Porque ahora la música No está tan alta Y así escucháis el juego Un poquito mejor Vale A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto Vamos a quitar todas las células Vamos a hacer desde cero ¿Vale? Vale Ahí la tenemos Ok Entonces En la cabeza En la cabeza A ver Astucia Venga Astucia Me gusta Luego Astucia También teníamos Depredador Astucia O Depredador Vamos a ir Bueno Son combates Largos Vamos a poner Depredador Porque aquí Quizás recibamos Menos golpes Se mueve mucho Y tal Aunque tiene nuevos ataques No sabemos cuáles son Pero bueno Aquí tenemos duro Vamos a poner Parasitaria Vamos a ir Con buena defensa Ya que no tenemos Conocimiento De cómo es esto Aquí tenemos Dominación Vamos a cambiarla Por pulso Si Yo le voy a meter pulso Porque me mola A mí mucho pulso Y así le voy a meter duro Para tener más vidilla Hay Más vida Y más daño a su vez Vale Ya tenemos que meterle Tenaz Tenemos más tres Con las botas Las botas Las voy a cambiar Porque como son de fuego Nos vendré Vale Perfecto Gracias Saúl Un detalle por tu parte Les vamos a meter Mira le podemos meter pulso Lo que pasa es que me interesaría Bueno le metemos aquí la otra Vale así se nos queda Con duro pulso Vale entonces Venimos por aquí Que como digamos Tenemos parasitaria Tenemos dos de duro Depredador Cascada Pulso La verdad es que todavía no he hecho ninguna cascada heroica Con más gente O sea no sé cuánto le aumentan el daño y demás Pero bueno ahí va la cosa Pulso lo tenemos Tenemos depredador Le tenemos para meterle dos de técnica Le podemos meter adrenalina Para que nos hagan mucho más daño Teniendo en cuenta Que se nos va a gastar la stamina Bastante rápido Y aquí ahora con esta Vamos a coordinar A ver por aquí teníamos Dominación Cazador de Aether Y Furia Basiva Vamos a meterle dominación Y luego a su vez A ver que tenemos Espera Esta de por aquí vale Y este por aquí Esto Ok Para hacer escala heroica Nivel 20 O sea nivel 20 de arma Pero vamos Impepinable Aunque yo hice La primera de todas Yo creo que la hice con nivel 18 O nivel 19 Pero nivel 20 es aconsejable Siempre para lo más top Y bueno vamos a ver Tenemos para meter por ejemplo Una de depredador Una de cascada Si yo creo que así vamos a ir bien Porque la cascada viene muy bien siempre En grupo y demás Y la otra hemos dicho que era Depredador Para que nos dé ahí a tope de daño Ok Vale pues yo creo que voy a ir así Más o menos No tengo nada de hielo Está bien la cosa Va fluida Pilones Vale pilones Purificadores Bueno pues como habéis visto Hasta aquí está todo Hasta aquí está el vídeo Hicimos la escalada Fue bastante fácil Estaba yo muy preocupado Por el hecho de la congelación No resultó ningún problema Siempre y cuando vaya rompiendo partes Haciendo tus cositas Y bueno a partir de ahí Bueno recordad que justo detrás mía Aquí está el botón Para ver las notas del parche Y bueno pues ya está Yo creo que hasta aquí ha sido todo Ha fluido bastante bien Nos iremos viendo por el Rushgate Así que espero que nos veamos juntas Adiós Chao chao